¡Mamá! Cariño, no llores. No llores más. Vamos, por favor. Ya... ¿Ya no estás agotada de tanto llorar? ¡Oh, que Dios te dé lo que mereces! ¡Llévale la niña a su madre! ¿Cómo puedes permitir esto? Mamá, no. No puedo vivir sin ella. Yul, ¿quieres que te muestre tu habitación? ¿Ah? ¡Mamá! Ven, mira. Hay juguetes muy lindos allá. Si no te gustan, podemos volver aquí. Narmín, ¿a quién le diste la niña? ¿Dónde encontraste a esa gente? ¿Quiénes son? María Ángel los encontró. ¿Qué? Son una buena familia. Yo los conozco. Un día, caminando por la calle... María Ángel los encontró. ¿Ella misma? Que Dios no lo quiera. Cariño, ¿perdieron la cabeza? Tú eres una imbécil. ¿Cómo pudiste involucrarla en esto? ¡Oh, Dios! ¿Qué más tendré que escuchar? Que Dios te dé lo que mereces. Debiste ver el estado de esa pequeña. Me esforcé tanto por controlarme porque me dolió por dentro. Me dolió mucho. Esa gente es muy mala. E Ilias dice que la familia fue la que dejó a la niña ya. No creo eso ni por un momento. Esa mujer, Gelín, sé que está arrastrando a Ilias a todas esas cosas malas. Y sé que él lo hace por ser bueno con su familia. Pero lo odio, lo odio, lo odio. Así es, basta. No hagas esto. ¿Vivirás tu vida estando molesta? ¿Ese es el tipo de madre que quieres ser? ¿Criarás a tu hijo rodeado de todos esos problemas? ¿Has pensado en los problemas que eso recreará a él en su vida? ¿Yo estoy creando esta rabia? ¿No ves lo que ellos están haciendo? ¿Debería quedarme callada? ¿Pretender que nada pase y decir que me importa? Ya basta. De ahora en adelante no dejaré que nadie te altere. De ahora en adelante nadie arruinará tu paz. Bueno, ya que llegaste, yo iré a mi casa. Rompe tu relación con ellos. Por un tiempo. Por favor, mira el estado en el que estás. Piensa en tu hijo. Él te necesita. Semcid tiene razón. Mariam, ¿podrías llamarlos a ellos y averiguar lo que pasó en realidad? Porque me estoy volviendo loca. Los llamé, cariño. Claro que lo hice. ¿Y? No responde ninguna de mis llamadas. Entonces, ¿qué le pasará a la niña? Lo único que ha hecho es llorar llamando a su madre.